¿Cómo te va Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, último tramo de la campaña, una campaña, hablábamos en el corte, bastante extraña, ¿no? Extraña, rara, la gente está cansada de sonrisas, de abrazos y la gente pregunta qué va a hacer, cuáles son las propuestas, quiere ir directo al grano. La verdad que es una campaña muy rara, en todo sentido. ¿Y vos qué le contestás cuando te dice que cuando quiere los propuestas y que quiere ir al grano? Bueno, para un tipo que no es tan vercero como yo, que me cuesta el verso, me viene bien porque yo soy más, como ingeniero, más metódico, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Donde hay reuniones, sobre todo reuniones del peronismo y demás, no les interesa eso, sino les interesa otra cosa, charlar de otras cosas, es más, lo ven como fieta, sacarse fotos y demás. Pero la gente que te pide el programa, para mí es más fácil la comunicación, ¿viste? Decir, bueno, quiero, les cuento las ideas centrales que uno tiene, los alineamientos, y bueno, la gente te termina aceptando, ¿no? Termina, la gente está cansada de la falta de gestión, y el hecho de proponerle cosas diferentes, cosas nuevas, innovadoras, la gente la acepta bien, ¿no? ¿Vos observás que justamente lo que está pasando en Yerobuena es eso, que hay una falta de gestión? Yo creo que sí que hay una falta, hay una gestión tibia, le llamemos así, ¿no? Es una gestión, se podría haber hecho muchas más cosas, ¿no? Mirá, hace 10 años que no se construye una escuela en Yerobuena, una escuela pública, y con el crecimiento que tuvo hay que hacer una escuela, una de las propuestas nuestras es escuela, escuela de oficios, hay mucha gente que no tiene trabajo y no sabe trabajar con las manos, no sabe qué hacer. Estuvimos con la gente de la universidad para llevar la carrera de enfermería a Yerobuena, lo cual, un montón de chicas y chicos que no saben qué hacer y que puedan hacer ese tipo de cosas, me parece bárbaro. Yerobuena no tiene un teatro, por ejemplo, lo cual es un error garrafal. En cultura se hicieron cosas, pero con falta de continuidad, y el teatro nos parece que va a centralizar y es más fácil ordenar la actividad cultural que hay mucho para mejorar. En el aspecto turístico, en Yerobuena no hubo gestión, no se hizo gestión, porque organizar algún campeonato de tenis es poca cosa. Tener las bicisendas, en Tucumán tenés 7000 sendas y se usan unas 10, 20, no se usan más, y Yerobuena tiene muchas sendas y eso te permitiría organizar campeonatos y carreras a nivel internacional, lo cual le daría mucho volumen de turístico. Y también queremos poner un centro de convención con capital privado. Ya estamos hablando, después de que yo lo dije en mi inauguración, se acercó un grupo de empresarios de turismo y ya estamos hablando con gente que está dispuesto a poner un centro de convención y poner un par de hoteles buenos cerca, como para hacer la industria de los congresos, que se llama, ¿no? Sí. Que es muy bueno, trae mucha divisa, le llamemos así a la plata que viene de otras provincias y de otros países a esta provincia, ¿no? Creo que lo charlábamos con vos la vez anterior que hicimos otra entrevista. Hay como centros, obviamente, bien importantes de Yerobuena. Uno, por ejemplo, es el de todo lo que tiene que ver con el desarrollo a lo largo y a los costados de la avenida Perón. ¿Qué crees vos que, por ejemplo, se tiene que hacer con ese sector de la ciudad? Mirá, yo creo que en Yerobuena lo que hay que hacer es facilitar la erradicación de negocios, ¿no? Hablando con comerciantes, con los que manejan la Cámara de Comercio, se quejan de la burocracia y del papeleo, ¿no? Y después hay impuestos bobos, porque no tienen un impacto económico importante, pero tenés que ir a renta a pagar el timbrado, ¿viste? Y vos decís, 900 mangos para abrir y te demora 4 días, 5 días el papeleo ese. Hay que simplificarla la cosa. Y también hemos hablado con la gente, con los comerciantes, la necesidad de que tomen gente de Yerobuena, que eso está establecido por ley municipal y no se cumple porque no hay nadie que controle, ¿no? Se da en Yerobuena la particularidad, como en muchos de los municipios, tanto del oficialismo como de la oposición, pero también en Yerobuena, donde hay al menos, creo que son tres candidatos que llevan en la boleta a la dupla de Jaldo Mansur. ¿En qué crees vos que, más allá de lo que tiene que ver con los candidatos de la oposición, ¿en qué crees vos que se diferencia por ahí lo que ofrece uno y otro del mismo espacio político que están integrando ahora? Mirá, yo no sé bien en qué nos diferenciamos. Somos diferentes, ¿no? Sangeni y Albaca son de cuna peronista, son chicos que han trabajado, los dos han sido concejales. Yo tengo mi propuesta, yo soy un ingeniero agrónomo y tengo una visión de un Yerobuena para el 2050 diferente. Yo lo hablé de planificación. De la modernización, de la agilización de los trámites. Y me imagino una ciudad más ambiciosa y más activa, ¿no? Vos imagínate que la ciudad jardín no tiene flores en ningún espacio público. Ningún espacio público, ni las platabandas, que son enormes, ni las plazas, que algunas están más o menos bien puestas. Debe haber cuatro o cinco lindas, con buena iluminación, juego, y el resto están, o les falta una cosa o les falta otra, o están medio abandonadas. Lo cual me parece que es un error para una ciudad de jardín, ¿no? La ciudad de deporte, por ejemplo, la intendencia actual entiende que es deporte, pero apoya el golf, el rugby y el tenis, ¿viste? Y hay un montón de gente en Yerobuena que no está en condiciones económicas de practicarse deporte, entonces nosotros queremos hacer un polideportivo, con pileta de natación, con boxeo, con básquet, con voley. No hay una cancha de básquet en Yerobuena. Una sola cancha de básquet, no hay una cancha de voley. Vos te comparás con Montero, que es uno de los cinco primeros a nivel nacional, y Yerobuena no tiene ninguna cancha, ¿viste? Entonces tiene algunos potreros para que jueguen al fútbol, y después los deportes de élite. Me parece que es un error conceptual grave. Vos hablabas recién de los otros dos candidatos del mismo espacio político, de San Janis y Albaque, esos son dos chicos que vienen del peronismo y demás. Y vos estás en el radicalismo, y de hecho en tus redes sociales, no recuerdo si en tu perfil de Twitter, vos ponés que sos radical. Sí, yo sigo siendo radical. Y lo hablé con Jaldo. Pero yo te voy a dar un dato. A ver. Cuando hablo con Jaldo, yo le digo, yo quiero ser independiente. Yo no quiero que vos me manejes la intendencia ni que vos me pagues los sueldos. Y el municipio de Yerobuena, hace muchos años que está en condiciones de ser considerado un municipio de primera. Y en los últimos 10 años, por lo menos, nadie desde el municipio hizo la gestión para que lo consideren a Yerobuena un municipio de primera. No hizo la gestión ni en el Poder Legislativo, ni en el Ejecutivo, ni en el Judicial. Y lo habló con Jaldo y cuando fue al lanzamiento, Jaldo lo reconoció públicamente y lo dijo públicamente del apoyo para que Yerobuena sea un municipio de primera. Eso te da independencia para trabajar. Vos me querés decir, ¿cuán independiente es un intendente que todos los días 5 va a la Casa de Gobierno a pedir que le paguen el sueldo y le paguen las obras? Y vos podés realmente decir lo que pensás, vos realmente podés hablar de libertad o estás simplemente hablando de que sos independiente ante los medios y ante las redes cuando vos vas y te sometés para que te paguen. Eso lo hablé con Jaldo. Entonces, a mí no me vengan a decir no, que esto, que aquello, que eso. Yo con Jaldo tengo una relación muy buena de respeto, donde yo lo respeto a él y él me respeta a mí. Y yo siempre hablé de Yerobuena independiente y eso es lo que le ofrezco a la gente que vive en Yerobuena. Y no un candidato elegido a dedo por ser el más obediente de todos porque la verdad que si Juntos por el Cambio hubiera abierto una interna con candidatos como Mariano Malmierca, José Macome, Lisandro Argiró y otros más, hubieran elegido el mejor candidato potable. Acá eligieron el candidato más obediente con el intendente que sale y la verdad que es vergonzoso. Por último, Juan, ¿por dónde encararías primero? Llegás a la intendencia, sos intendente de Yerobuena. ¿Qué haces ahí inmediatamente? Decir, ahora voy por aquí y después veo cómo ha comido todo el resto. Transparencia y modernización. Nadie sabe la cantidad de empleados que tiene el municipio. Nadie lo sabe. Como lo pagan de casa el gobierno, nadie lo sabe. Ese tipo de cosas hay que determinarlo. Orden, respeto del semáforo, respeto de la velocidad, sacar todos los reductores de velocidad, las bicisendas que están pésimamente mal hechas. Después nos sentaremos con el sector de los bikers para ver dónde hacemos la bicisenda para que la respeten, ¿no? Porque vos tenés la avenida Perón, tenés la bicisenda y la gente anda por la avenida. Así es. ¿No? Entonces, si yo te pongo una bicisenda, va a ser acordada con el sector y con el municipio y que la respeten en el rajatabla. Claro. Me parece que la gestión, o sea, encargarse de los problemas, falta. El tema del agua es clave, es fundamental. El tema de cloacas. La otra vez estaba en el barrio Esperanza, que es un barrio bastante pobre y abandonado, y en el medio de la reunión un tipo se le hundió el piso porque había, en ese caso, que era un jardín chiquito como este, había tres pozos negros o tres pozos ciegos. Claro. Entonces había una, ¿cómo se llama esto? Un cemento. Y bueno, se dio el cemento y el tipo se cayó. O sea, no aguanta ese tipo de cosas. Hay que poner cloacas urgentemente. Transporte público, educación, salud, el carrillo, mirá, cuando yo era chango, iba al carrillo y era una garantía como te atendían. Hoy está desprovisto de médicos, de medicamentos, de todo. Eso lo sufrimos todos los días, ¿no? Ese tipo de cosas, hay muchas cosas que son prioridades y ponerle ya, ¿no? Gracias, Juan, muy amable. No, gracias a vos y saludo a la audiencia. Por favor. Hablamos con Juan Cazañas, candidato a intendente